Mami, yo espero que tú entiendas que Aún no he dejado de extrañarte Y siempre te tengo en mis pensamientos Ya ustedes saben quiénes son El Jaguar y el Panda Dime por qué quieres que yo deje de amarte Si cada día lo que hago es recordarte Dame una razón para yo alejarme Dime por qué quieres que yo deje de amarte Tu amor, tu amor Si cada día te recuerdo y me mate el dolor No sé si tú te marchaste a un mundo mejor Solo sé que me olvidaste y ya no siente amor Las estrellas no brillan, te llevaste el color Dime si tú volverás a prender la luz a este amor Para mí tú eres vital como la luz del sol Sin duda en mi vida fuiste lo mejor Ven y tócame de nuevo y verás que lo que siento es de verdad Que la distancia es un laberinto y no te logro encontrar Pasa el tiempo y más días y he llorado sin cesar Y en mi mente escucho voces, solo te quedé de esperar Y al pensar que te hayas ido no me puedo conformar Que te quise no lo niego y eres mi felicidad Si se para dale play, pero no mire hacia atrás Para que al fin te dees cuenta de lo que te puedo amar Tú tranquilo y yo tranquilo, unido podemos estar Por si tú piensas volver, aquí te voy a esperar Con el corazón en mano para que lo pueda amar Con paciencia y suavemente no lo vaya a lastimar Porque si le faltan piezas nunca yo lo voy a armar Estos días son muy tristes y contigo quiero estar Te he demostrado que te amo porque no logras pensar Que aunque pase lo que pase no te dejaré de amar Dime cómo olvidar tu amor, tu amor Si cada día te recuerdo y me mate el dolor No sé si tú te marchaste a un mundo mejor Solo sé que me olvidaste y ya no siente amor Las estrellas no brillan, te llevaste el color Dime si tú volverás a prender la luz a este amor Para mí tú eres vital como la luz del sol Sin duda en mi vida fuiste lo mejor Ya tú sabes que lo que yo soy el panda manito Junto al Jagua, haciendo vaina heavy Y amarillo, Carlito Estilo M.F. Esteves, el Dunkey Y la gente del fan club son míos Stephanie All Star Family Charlie Star produciendo Corazones Records La calle me sigue 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 Gracias.